Yeah Gracias Gracias Ey Gracias a to' el que creyó en mí Desde el primer día Desde antes que saliera Con una compañía Desde antes que supieran Lo que ustedes ya sabían Que soy el mejor en esto Y el que me convertiría En un ícono De grandes y chicos Gracias a to' mis domis A mi gente en Puerto Rico Cada cosa que logro A ustedes se la dedico Aunque a veces no me entiendan Y hayan cosas que no explico Ey Ser diferente se siente cabrón Pero más cabrón se siente Siempre ser de corazón Pocos reales yo sé quiénes son Pero el tiempo no falla Y siempre tiene la razón Ey Como yo que no he fallado una canción Se pegaron en la loto Fue la mejor inversión Mejor que tú y aquel Ey Porque lo hago con pasión Porque lo soñé mil veces Dentro de mi habitación Hago la bendición Hoy cumplí otro gol Me fui cabrón No sé si me viste en el Super Bowl Yo no juego basquet Pero soy una estrella Por eso es que me invitan A jugar con ella Mi flow es NBA Ey Yo no quiero ser un dios Yo no quiero ser un rey Si to' quieren ser yo To' quieren mi DNA Ey Me escriben un párrafo Y le contesto que Ey Que tú que cabrón Nah No mames güey Si lebrón es lebrón Con 23 o con el 6 Por cierto ayer lo viste Va conmigo en el stage Dame un break Estoy hablando con Triple H Porque yo no rompo record Yo le hago un roto Este disco esta cabrón Lo hice pa' vosotros Ey Y en nueve meses vuelvo y salgo otro Pa' retirarme tranquilo Como Miguel Cotto Aunque después de mi casa Solo y aburrido Y aunque mis mejores temas Aún no han salido Pero Hablando claro Gente ya ni duermo Y esto de la fama Me tiene hasta enfermo Gracias a pa' y a mami Por todos los rebaños Gracias a ustedes Soy el mismo todos los años Recuerdo castigado Me iba pa' la cama Por eso era de grande Abuelo que me da la gana